Hola, ¿qué tal compitas? Pues información que se generó esta mañana y es que en Oaxaca y en Chiapas se registraron cuatro sismos entre la madrugada y esta mañana. Fue superior a los cuatro grados. Según el Servicio Sismológico Nacional, alertaron a la población de estas entidades. El primero ocurrió a las 12 de la noche con cuatro minutos, que es cuando SacMex dio esta información. No pude luego luego enlazarme porque dijeron que no era, no ameritaba alerta, pero se registró un 4.2 grados en Santa María Zompa en Oaxaca. El segundo fue a las 4 de la mañana con un minuto a 428 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas de 4.9. El tercero fue a las 6 de la mañana a 25 kilómetros al este de Matías Romero con una magnitud de 4.3. Y un cuarto movimiento telúrico ocurrió a las 7.27 de la mañana al este de Salina Cruz. El movimiento más fuerte fue el segundo de 4.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Ahí están registrados los sismos, está en la página del Servicio Sismológico Nacional. Y preocupó a la población que se levantaron algunos espantados, algunas. Entonces, pues vamos a estar al pendiente porque esto también se debe a la actividad que tiene la placa, tanto de Cocos como la placa del Pacífico. Hay que recordar que en Costa Rica se registró un sismo de 6.5 grados. No sabemos si está relacionado, pero podría darse una intensa actividad entre el sur de México y Centroamérica. Vamos a estar al pendiente. Saludos, compas.